Antes de ir a los deportes tenemos información en vivo con nuestro compañero Ayrton Luera porque un taxista por tratar de evitar el robo de su celular terminó siendo asesinado por los delincuentes. Las imágenes las tenemos en pantalla. Ayrton, tú con los detalles. ¿Cómo están Claudia Pemela? Así es, esto sucede en la calle 3 de San Martín de Porres hasta donde hemos llegado nosotros también, donde es asesinado el jueves pasado la persona de Luis Alberto Pedraza Segarra, un taxista que estaba en la puerta de su casa, miraba el teléfono celular cuando fue interceptado por dos sujetos quienes van directamente a él. Al parecer la intención era robarle el teléfono celular. El señor Segarra se opone, el señor Pedraza Segarra se opone a este robo cuando recibe un impacto de bala por parte de estos dos delincuentes. Luego de consumar o tratar de consumar el hecho, en todo caso estos dos delincuentes, compañeras, huyen hacia la prolongación naranjal. Entendemos y tal como los hemos detallado, ya esto pasó el día jueves pasado, el domingo. Este último fin de semana el señor Luis Alberto fue enterrado en el lugar. Algunas vemos todavía algunas flores que han podido traer sus familiares para darle el último adiós. Lo que hemos podido saber, hemos tratado de comentarnos, de contactarnos con la familia. Ha sido un poco difícil, entendemos que están pasando por un momento bastante complicado, pero él ha combatido en el Valle de Guayaga, ha servido a nuestra nación, por lo que la familia está bastante extrañada por el acontecimiento. Ellos dicen que él no venía recibiendo ningún tipo de amenazas, ningún tipo de represalias, por lo que ya le han dejado a la policía, pues esclarecer las circunstancias detrás de este asesinato, compañeras. Bien, Ayrton, nosotros vamos a estar atentos, una investigación más y una víctima más, además, producto de la inseguridad.